Muchas gracias por Dios No me esperaba esto después de 21 años Muchas gracias Muchas gracias Adiós Lucerito Aila Adiós Luceropola Por el que tengo aquí cama O el que tengo aquí cama Adiós Lucerito Aila Adiós Luceropola ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Chao, chao, chao! ¡A ver cómo están de la garganta para un buen sapucay! Adiós Lucerito Aila ¡Adiós Lucerito Aila! 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 ¡Apa!... Adiós, 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 adiós que han venido con un chamamé bajo el brazo, patrimonio de la humanidad sin señor. Gracias Ofelia, gracias, el cariño de siempre para vos y para todos tus músicos. Así estamos comenzando la primer luna, señoras y señores, de este Cosquín 2022.